Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 46 de la serie Survival Vanilla en la 1.19 Y fijaos que ya tengo el segundo edificio completado Y además por mi cuenta le he dado algunos detalles, he hecho unos cuantos arbustos por aquí Porque los vecinos que viven aquí pues tienen plantas y tienen cosas Entonces poniendo unos poquitos arbustos ya le he dado bastante vida a esto Ya le pondré más detalles a medida de que se me vayan ocurriendo Pero fijaos que ya está entero y he puesto las decoraciones en el techo, las antenas, todo preparado En el capítulo anterior, si recordáis, estuvimos haciendo una granja de blazes Tengo por aquí todo el tema de los blazes, he estado cociendo piedra, tengo tres sulques de piedra Y en este capítulo vamos a acabar esta parte, ¿vale? Es algo que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y vamos a hacer unas decoraciones aquí, aquí y aquí Obviamente ya lo habréis visto en la miniatura del vídeo, pero vamos a hacer una fuente grande aquí Y fuentes pequeñitas aquí y aquí Y ya acabaremos de decorar pues a lo mejor con flores, arbustos o lo que vaya surgiendo Pero antes de eso me gustaría poner un poquito de orden aquí porque esto no puede ser Tengo mil shulkers y las voy a dejar descargando en el sistema porque necesito tener todo esto ordenado Porque si no después me va a dar mucha pereza y esto es acabar proyecto, ordenar, acabar proyecto, ordenar Y cuando empieces un nuevo proyecto preparas nuevos materiales, que por cierto vamos a tener que preparar nuevos materiales para las fuentes Pero antes de decidir materiales y empezar a construir, dejadme un segundito que me voy a quedar por aquí Voy a dejar que se ordene esto automáticamente y empezamos ya Ya está todo ordenadito en su sitio y vamos a coger dos o tres shulkers, no creo que necesite más Y la fuente quiero que sea de color blanco, entonces vamos aquí a ver los recursos que tengo de cuarzo Vale, tengo bastante cuarzo, yo creo que con este será suficiente porque no solo utilizaremos este Sino también, bueno, ladrillos no tengo mucho pero pilares sí debería tener Bueno, gasté bastante cuarzo en el interior de esta base Vamos a pillar todo el que pueda y yo creo que con esto me apaño Para la iluminación vamos a pillar linternas porque es un color así blanquito y azul y pega muy bien Y bueno, pues vamos a pegar un vistazo aéreo, aquí es donde voy a hacer la primera fuente O sea, esto parece pequeñito desde el aire pero si venimos aquí, fijaos que esto va a ser una fuente bastante grande Entonces, lo primero que voy a hacer es dejar por aquí los materiales y la idea es hacer un círculo Bueno, vamos a hacer varios círculos, pero el primero que es donde va a estar situada el agua debajo Me gustaría hacerlo lo más grande posible Lo que pasa es que yo no sé si en su momento hice este cuadrado exacto Lo primero que voy a tener que hacer es calcular el centro de esto Vale, el centro no es exacto, es de dos, pero es porque en su día me equivoqué Y hice esto es de ocho bloques y esto es de siete Entonces, lo que voy a hacer en un segundo es quitar esto por aquí Lo pico con el pico porque tengo toque de seda, ¿eh? Mover esto un bloque hacia aquí y el centro será este de aquí, si no me equivoco Así que nada, me va a tocar quitar esto, poner los ladrillos, reconstruir las farolas Pero bueno, tampoco es tanto Ahora sí que tengo el centro exacto y hacia los lados el máximo, o sea, el mínimo son catorce O sea, de aquí a aquí hay catorce y de aquí a aquí hay dieciséis Entonces, vamos a buscar un círculo que tenga de radio, ¿vale? De aquí a aquí, doce bloques Más o menos que llegue hasta aquí Todo esto sea círculo Y la parte exterior, pues le pondremos algunas flores o algunas decoraciones extra Vale, ya he encontrado la plantilla del círculo Voy a hacer el círculo perfecto que si lo improviso pasa lo que pasa Vale, esto ha salido bastante mejor de lo que yo esperaba Porque esto no es exactamente un círculo, sino que es una elipse, ¿vale? Como los dos lados no son iguales, me ha tocado adaptarme Veis que no es un círculo perfecto, pero hace forma de elipse La elipse sí que está bien hecha, ¿eh? Y esto es lo que va a ser la base de nuestra fuente Ahora lo que voy a hacer, no sé si voy a tener suficiente cuarzo Pero la idea es quitar todo este suelo y reemplazarlo por cuarzo Ya me veo en este capítulo haciendo intercambios con los aldeanos, ya verás Vale, venga, todo el suelo lleno de cuarzo ¡Vámonos! Ojo, pues nada mal, ¿eh? El cambio de color es impresionante Vamos a ver esto desde arriba Yo creo que esto va a ser súper visible, esta fuente ¡Uff! Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale, vale, desde arriba se ve muy bien la zona Y ahora cuando tengamos la fuente construida, mucho mejor Lo primero que vamos a hacer es decidir el pilar base de la fuente Entonces, vamos a hacer primero este tamaño Así, creo hacerlo un poco más grande diría yo Vamos a ver si meto esto por aquí, esto por aquí O así a lo mejor demasiado grande Vamos a sacarle por aquí uno más Vale, puede, puede funcionar Si subo sin estrellarme, mejor Vale, entonces ahora la idea es sacar un poquito de altura Yo creo que con esta altura vamos a tener suficiente Y primero vamos a hacer la base ¿Cómo vamos a hacer la base? Pues dándole un poquito de forma Ahora cuando construya esto Vamos a darle un poquito de forma curvada, ¿vale? Entonces, algo así Algo así También pondremos escaleras y tal Para acabar de darle la curvatura bien Pero en principio Vamos a hacer los primeros pasos Y veis, más o menos Algo así Y algo así Quizá Quizá esto así Hmm Muy exacto No me gusta que esto sea tan recto Entonces Uf, no sé cómo hacer esto Pico muy rápido Me pone muy nervioso eso, ¿eh? Esto así Vale, mucho mejor Mucho mejor ¿Veis? No es tan recto ya Vale, sí Así me gusta muchísimo más, ¿eh? O sea, es que no me gusta tener esto Justo así, el corte, ¿vale? Entonces cambiamos Y hago así Y esto me gusta mucho más Vale, perfecto A veces cuesta un poquito decidir Cómo hacer las cosas Porque ya sabéis que yo hago estas construcciones Y mundo de prueba y tal O sea, lo hago improvisando Pero, eh Probando cosas al final Siempre sacáis la solución ¿Veis? Y esto como base está muy bien Ahora necesito la afiladora Que si no me equivoco Estará por aquí A ver Aquí está Y pues el siguiente paso Ya va a ser Hacer escaleras Y baldosas Para poner Yo diría que más Bueno, voy a hacer Voy a hacer unas cuantas losas Pero creo que lo que más voy a necesitar Van a ser escaleras Así que unas cuantas escaleras Por aquí ¿Cómo hago esto? A ver Así Y así por ejemplo Sí Dejando esta sin escalera Incluso podría poner una losa aquí Vamos a probar Con losa Vale Está bien Escalera Losa Escalera Vale Después en los laterales ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a ver Losa Losa Y dejamos el espacio en blanco Y después por ejemplo Escalera Escalera Losa Losa Pues tiene una forma Bastante bonita Esto me gusta mucho Vale, vale, vale Yo creo que sí Yo creo que sí A ver que recuerde Losa Losa Escalera ¿Verdad? Escalera No sé muy bien Cómo lo he hecho La verdad Losa Losa Y losa Así lo he hecho Sí Y aquí no dejo nada O pongo Losa Y losa Uff Mucho mejor Mucho mejor Le da un toque así Como curvado Perfecto Me gusta mucho Vale, losa Y losa Vale, voy a hacer las dos partes que me quedan Esta luz está en el camino Así que voy a tener que moverla Vale, aquí estoy dándole los últimos detalles a esta parte Y creo que estoy empezando demasiado fuerte Creo que estoy empezando demasiado fuerte No lo digo como algo malo Lo digo porque A ver Vamos a ver Claro Es que Me he currado tanto esta parte debajo Que es que ahora me voy a tener que trabajar muchísimo la fuente O si no Si no esto va a quedar desproporcionado O sea, me voy a tener que trabajar muchísimo He empezado muy fuerte Vale La idea ahora mismo Es posiblemente subir dos más Mínimo No Hay que subir mínimo Mínimo dos más Sí Vamos a ver A lo mejor estáis diciendo muy alta Pues posiblemente un poco alta Sí Pero es que me gustaría hacer una pequeña curvatura por aquí Y si empezamos la curvatura muy abajo Va a quedar Va a quedar como la fuente muy pegada a la zona de abajo Vale Entonces yo creo que aquí podemos empezar ya la plataforma Para la plataforma Pues voy a Voy a ver otro círculo Esta vez Obviamente mucho más pequeño que este Pero Deberá ser por lo menos hasta Hasta aquí Mínimo Vale El círculo de la primera planta de la fuente va a ser de 19 Entonces 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 Y 9 Vale 9 hacia cada lado Son 18 Más el del centro 19 Pues sale Hacerlo Bueno Dos cosas El círculo ya está completado Y efectivamente voy a tener que hacer más intercambios Porque me estoy quedando ya sin cuarzo Pero bueno El círculo está completado Y ya estáis viendo Lo que quería conseguir aquí ¿Vale? Es una Es una plataforma ahora muy plana Pero tal y como os estaba diciendo Aquí también le vamos a dar un poquito de curvatura Entonces A lo mejor incluso hacemos la misma curvatura O incluso Veis aquí la curvatura es más pronunciada Aquí la podríamos hacer un poco más alargada Por ejemplo poniendo dos más aquí A ver Aquí veo una escalera aquí Y un slab aquí Sí A ver Vamos a verlo Escalera aquí Y baldosa en el final Vale Yo creo que podría estar bien Pero obviamente falta hacerlo por todos lados Y hacer el centro O sea esto es como el principio ¿Vale? Os estoy enseñando un poquito Cómo lo hago todo Para que podáis hacer esto vosotros en vuestro mundo Porque Construir una fuente así Parece más complicado De lo que realmente es Vale Como comienzo está bastante bien Pero Obviamente falta Falta Veis como esta parte se me está quedando muy vacía Esto está todo muy plano Esto hay que rellenarlo un poquito mejor Pero bueno Como comienzo yo creo que está bien Vamos a poder Vamos a empezar a poner bloques Y a ver Qué acaba resultando esto A mí se me ocurre ahora mismo Hacer una estructura así Incluso Así Y así Lo que pasa es que Me está resultando Más difícil construir Desde abajo Que desde arriba Entonces Podría poner escalera aquí Y escalera aquí Siempre hago un tramo primero Porque como todos los demás Son exactamente iguales Después lo único que tengo que hacer Es copiar Entonces Escalera aquí Y escalera aquí Me gusta la verdad Después podríamos poner Espérate Escalera aquí Esta la quitamos Y escalera también aquí Vale Vale Y todo lo demás Baldosas ¿Hasta dónde? No lo sé Aquí por ejemplo Aquí Qué difícil está siendo Aquí Aquí Y a ver qué tal Ojo Ojo Bueno Maravilloso Me gusta Bastante Vale Ya tengo construida La parte inferior Del soporte Y esto se está empezando A ver muy bien Sí Sé que esta parte Está muy plana Intentaremos solucionarla Después Vale No os preocupéis Ahora lo que vamos a hacer Es continuar por arriba ¿Qué vamos a hacer por arriba? Muy fácil Vamos a ponerle un borde Porque obviamente Aquí va a estar El agua almacenada Pero Habiendo aquí El agua almacenada Le haremos un agujerito Por aquí Y habrá un chorrazo Que caiga por aquí Otro por ahí Otro por ahí Y otro por ahí O sea Habrán cuatro chorros Que estén cayendo Y haga esto Pues una fuente En cascada A ver En principio voy a dejar Cuatro salidas de agua Y antes de continuar Construyendo la fuente Vamos a ponerle Todo el agua Y a ver qué tal Va quedando esto No me quedan casi cohetes Trae para acá Y a por agua Y ale Poquito a poquito Cubo a cubo Con paciencia Y con alegría Vámonos Vale Vamos a pegar un vistazo Atención Ahí está Ahí está La primera parte De la Ojo Ojo Esto Esto está adquiriendo Un color Muy bonito Si le pongo más chorros Espérate Espérate La idea aquí Son dos Y dos de espacios Son dos Dos de uno Más dos Dos de uno Más dos Claro Es que no puedo hacerlo Para que quede exacto Pero puedo quitar estos dos Puedo quitar estos dos No sé si me gusta hacer el chorro de dos Pero vamos a probarlo Vamos a quitarlo todo Y vamos a probarlo Mira no voy a hacer ni corte Venga va Atención De una Vámonos Ahí está Bastante bonito El hecho de tener Un chorrito más pequeño aquí Y un chorrito de tres aquí Vale me gusta Me gusta No lo voy a cambiar Vale pues una vez Tenemos construido esto Exactamente igual Para lo demás Cuarzo Venimos al centro Que es exactamente este ¿Verdad? Y pues Como el pilar debajo Creo que lo hemos construido De cinco Este lo voy a construir Así un poquito más pequeño ¿Vale? Porque es La plataforma de arriba También va a ser más pequeño Esto así Esto así Y ahora pensamos Si le doy curvatura o no Pero en principio Vamos a decidir la altura A la que quiero hacer La segunda plataforma A esta altura Yo creo que estará bien Bastante posible que sí Ahora vamos a ver Si le damos un poquito de forma Yo le daría Yo le daría un poco de forma Pero no demasiado Esto así Esto así ¿Vale? Y para que no sea tan Tan cuadrado todo Vamos a poner Un toquecito de escaleras Por aquí Y yo creo que poco más ¿Eh? Sí La verdad que No creo que necesite más esto Yo creo que así está bastante bien Es posible Espérate Va Venga Una baldosa aquí Baldosa aquí Baldosa aquí Y baldosa aquí Sí Sí Y espérate Y aquí 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 Y aquí No sé yo Vale Va Venga Lo voy a dejar así Ya no lo toco más Vale La segunda planta La voy a hacer de 11 Entonces es 5 hacia cada lado Más este Son 1 2 3 4 5 Y ahora en teoría Es 2 ¿Verdad? Sí 2 Y salimos Salimos Así 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 Y así Vale Es bastante fácil este círculo Una vez tenemos las plataformas Exactamente lo mismo Rodeamos todo el marco Y a este sí que le voy a hacer 4 salidas En vez de 6 solo ¿Eh? Porque esto Este borde de aquí no me gusta O sea Podemos hacer una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Pero es que si hago estas dos Va a quedar demasiado exagerado No quiero tanto Voy a marcar ya el centro Que va a ser esto Vale Perfecto Y vamos a llenar esto de agua Vamos a pegar un vistazo Muy bonito Muy bonita Sí señor A ver desde aquí Maravilloso Ay Falta Espérate Falta darle un poquito de textura aquí Menos mal que me he dado cuenta Espérate Pues mira 1 Y 2 Y por ejemplo Suficiente Si es que no necesitamos más No necesitamos más Esto está Más que suficiente Ahora Vamos a hacer la parte final Tengo solo 6 bloques De cuarzo A lo tonto A lo tonto No he gastado Ni un pilar de cuarzo Mira voy a gastar El pilar de cuarzo En este último tramo A ver ¿Cómo hacemos este último tramo De alto? Pues yo creo que más o menos así Bastante alto Algo así Después aquí estaría el chorrazo de agua Vamos a ponerlo Así de alto ¿Estará bien? Sí yo creo que sí Y podría hacer incluso una pequeña estructura arriba A ver voy a inventarme algo Si pongo bloque No es que no puedo No espera Tiene que ser bloque aquí Bloque aquí Bloque aquí Y el de la esquina O sea solo los de la esquina ¿No? Sí Los del centro los quito Porque aquí es donde va a estar el agua A ver esto ya es invento total Yo no sé si esto va a quedar bien Esto me lo estoy sacando de la manga No sé ni por qué A ver esto así Esto incluso lo podríamos cerrar Esto lo cerramos también Y le ponemos un capuchón por aquí Y esto sería ¡Mmm! Eh pues Ojo eh Ojo porque a lo mejor no está mal Bueno Oye Es algo diferente O sea parece esto muy flaquito ¿Vale? Pero cuando esté el agua Pensad que esto va a tener más dimensión Bueno 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 Qué bien pega esta fuente aquí Qué bien pega esta fuente aquí Le va muy bien el color Le va muy bien la altura Le va muy bien todo a esta parte de la base Y aún quedan decoraciones por poner Eh Aún quedan decoraciones Quedan cosas por pulir Desde cerca puede haber algún fallito Puede que se vea algunas cosas o otras Pero lo importante no es que se vea bien de cerca Lo importante es que se vea bien en el conjunto Y en el conjunto Es que si nos vamos lejos Fijaos Es que queda muy integrada en la base ¿Cómo podríamos mejorar más la fuente? Lo primero Iluminación Obligatorio Esta fuente tú tienes que estar volando de noche Y tiene que estar perfectamente iluminada ¿Vale? Así que Vamos a utilizar estas linternas marinas Que son bastante parecidas al fondo Se van a disimular muy bien Y cuidado porque todo no lo quiero Vamos a ponerlas aquí y allá Pero tiene que haberlas suficientes Para que esto quede muy muy bien iluminado Así que dejadme un segundito Y voy a poner todas las que pueda De hecho Se me está ocurriendo una cosa Y es que podría poner minifuentes Así Poniendo dos Y una arriba No, 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 no El agua tiene que estar No He dicho que el agua tiene que estar arriba ¿Vale? Pues no me dejas otra opción Pongo esto Quito esto A ver así No sé yo No me No me acaba de convencer Espérate Vista desde el aire que nunca falla No me gusta Esta vez Vamos a dejarlo sencillo Pero bueno Había que probarlo Sigo poniendo luces Ya tengo la iluminación puesta Y estoy dándole un poquito más de forma Y fijaos que he quitado este bloque Y este para que no esté tan cuadrado Ahí arriba haré lo mismo Seguramente Pero fijaos aquí Que aún continúa muy cuadrado Estoy seguro de que si quito Este bloque y este bloque Va a quedar mucho mejor Mira Voy a hacer la prueba aquí Delante de todos vosotros Quitamos este de aquí Y en el otro lado El mismo Si queda bien Lo quitaré en todos sitios Pero en principio Yo creo que esto es lo que estoy Vale Mucho mejor ¿Veis? Ahora tiene Ahora tiene mucho mejor forma esto Y de hecho Si esto fuesen escaleras Aún mejor Pero lo voy a dejar así Siguiente decoración Que le podría venir espectacular Farol de almas Yo creo que esto Va a ser el toque mágico ¿Y dónde los pongo? Pues la verdad que no lo sé Mira Cuatro arriba Más que por iluminación También va a ser ya por decoración ¿Eh? Después Aquí 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 Y aquí Y por supuesto Aquí Aquí Perfecto Lo demás ¿Podría poner Losas de cuarzo Para dar un poquito De alturas extra? Pues sí Mira Esto aquí Esto aquí Así Para dar un poquito De altura ¿No? Así Y yo diría que ya Yo diría que ya Porque si lo pongo aquí Igual queda de más No, 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 no Creo que queda bien Creo que queda bien Vamos a verlo desde abajo Dando un segundito Ahí estamos Bueno Vale Desde abajo No tiene Demasiado Demasiado cambio Pero desde arriba Sí Mirad desde arriba Qué maravilla Vale La profundidad Que le dan Las baldosas Estas Es espectacular En el piso central Van a tener que estar Distribuidas Un poquito diferente Vamos a ponerlo así Por ejemplo La verdad que me estoy inventando Todos los patrones Pero está quedando Más o menos bien Esto así Y después las baldosas No sé yo Sí, esto Esto estaba quedando bien Es que esto lo tengo que poner De noche Esto es un espectáculo Está impresionante Me gusta mucho más De noche que de día Vale Ya tengo todas las losas Y todo puesto Ahora creo que solo me faltaría Un detalle ¿Vale? Podría ponerle más cosas Pero por ahora No voy a abusar demasiado Voy a poner una última cosa Y obviamente No pueden faltar Los nenúfares ¿Vale? Vamos a poner unos cuantos Lilipas de estos Realmente tengo poquitos Veinticinco He dejado uno de reserva Pero tampoco debería gastar tantos ¿Eh? Mira, uno aquí Otro aquí Después Otro aquí Por ejemplo Ya estaría Tres Suficientes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y en la de abajo Catorce O sea, está muy bien Esto va a estar distribuido perfectamente Esto por aquí Esto así Esto así Ahí estás Sin pensarlo demasiado ¿Eh? No pasa nada Así Así Y así Y así Y me dejo una parte Sin poner Espérate Estos están muy juntos Pues quito este de aquí Y lo pongo aquí Y yo diría que ya está ¿Eh? Vamos a pillar un poquito de vuelo A ver Atención Perfecto 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 El toque de los nenúfares Es ideal Faltaría a lo mejor alguno más Pero me gusta demasiado Como está quedando esto Pues vale Pues esto va a ser la fuente ¿Eh? O sea, no voy a No voy a tocarla mucho más Sencilla Pero bonita a la vez Ahora Lo que sí que tendremos que hacer Es poner un poquito de De vegetación por aquí Se me ocurre en principio Tampoco me voy a calentar demasiado la cabeza ¿Eh? Voy a poner polvo de hueso Y algunas florecitas más Y yo creo que con eso Hacemos el apaño ¿Eh? Vale, vamos a ver Primer toque Polvo de hueso 64 Voy a tener suficiente Y más que de sobra Ahí estás Ahí estás La hierba no viene mal A veces O sea, siempre estoy acostumbrado A decorar con flores Y con cosas Pero A veces Decorar un poquito con hierba Yo creo que está bien Las hierbas altas Igual las quitamos Eso sí que no me gusta mucho Pero A ver A ver A ver Esto que tal Muy bonito ¿Eh? O sea, es que no necesita más A ver Nada, no necesita nada más No necesita nada más Es bonito ya en sí Vale, no sé que llevamos de episodio Pero una vez construida esta fuente Tengo que acabar lo demás ¿Vale? Entonces, mi idea es Hacer Una, dos y tres fuentes más Y una, dos y tres fuentes más Así que para ello Vamos a venir por aquí Voy a calcular Que hay de espacio De aquí a aquí Lo dividiré entre tres Intentaré hacer Las fuentes Lo más simétricas posible Y voy a hacer lo que hago siempre ¿Vale? Como voy a hacer varias fuentes Os voy a enseñar El diseño de la primera Y en las demás Os dejaré un timeline ¿Vale? También tengo que preparar materiales Porque no me queda cuarzo Así que voy a hacer un corte Voy a comerciar Para conseguir más cuarzo Porque no voy a hacerlo Con pilares de cuarzo Voy a comerciar un poquito con cuarzo Y cuando tenga materiales Nos ponemos a ello Vale, ya tengo aquí marcado Donde va a ir cada fuente Las fuentes ya os digo Que van a ser sencillitas Así que vamos con la primera Vale, vamos a empezar Con la fuente más alejada Así que después Cuando salga el timelapse Os lo haré hacia allí Así que vamos a hacer Esta primero Lo primero Pensar en el diámetro ¿Cómo voy a hacer esto de grande? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 7, 14 Y 1, 15 A ver Así estaría bien Por cierto He pillado diorita Para hacer el suelo Porque como no tengo mucho cuarzo Vamos a utilizar más diorita Y más pilares de cuarzo Vale, sí La base van a ser 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 libres Más este que va a ser el octavo Más este que van a ser 15 O sea que 15 de diámetro Voy a hacer el círculo Vale, pues así de grande Sería el círculo Ahora La base en esto Para no gastar tanto cuarzo Lo voy a hacer de diorita Así que Nada Suelo de diorita Sobre ser las fuentes pequeñas Siguen siendo bastante grandes Ahora voy a utilizar El pilar de cuarzo Para hacer esta parte de aquí ¿Cómo lo vamos a hacer de alto? Pues aún no lo sé Dejadme que ponga esto por aquí Quizá uno más aquí No lo tengo muy claro Pero de alto Yo diría que así Por ejemplo A ver No voy a hacer Estas fuentes Excesivamente grandes Yo creo que así va a ir Perfecto Vale, perfecto Ya tengo esta parte acabada A ver así Vale Seguramente Mira, voy a hacerlo ya Porque esto seguramente Después lo voy a tener que quitar Porque veis que queda muy cuadrado Si quitamos ese borde Solo con quitar este borde Ya queda muchísimo mejor la estructura Así que voy a hacerlo primero que nada Porque si no después Me va a dar pereza Y vamos a ver ahora Fijaos Veis lo que os digo Mucho mejor Por bajo ya tiene los soportes Está esto puesto Está lloviendo Y eso es maravilloso Porque así No vamos a gastar cohetes Simplemente con el tridente Y ahora vamos a hacer Pues la parte de arriba Para la parte de arriba Voy a hacer exactamente Lo mismo que he hecho allí Pero a lo mejor La superficie que he puesto Arriba del todo No la pongo Así que vamos a pillar bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto debería ser con pilares de cuarzo Pero me los he dejado allí Siete y ocho Vamos a hacer de ocho de altura Por ejemplo Y el cubo de agua Así ¿Será suficiente? Sí Sí, 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 sí Más que suficiente Ya estaría la fuente O sea, no voy a hacer más Simplemente lo que haré Es agua infinita aquí Agua infinita en el primer piso Pero yo creo que esto como fuente Vamos a dejarlo así Bueno, y tanto que vamos a dejarlo así Está muy guapa Pues ya está Fuente finalizada Muy simple Algo muy simple Vamos a verlo desde lejos Fijaos Súper simple Pero hace el apaño Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es reunir unos cuantos materiales Porque la verdad Que estoy a cero de cuarzo Voy a reunir unos cuantos materiales Voy a prepararme unas shulkers Y os dejo el timelapse Con las demás fuentes Así que A disfrutarlo Una vez con las fuentes puestas Ya sí que voy a dar por finalizada Toda esta zona del patio Porque es que a esto Ya no se le puede pedir más Esto está súper bonito He acabado el suelo Poniendo un poquito de vegetación Así con polvo de hueso Por ahora es lo que voy a dejar A lo mejor en el futuro Pongo algún arbusto Pero eso ya será por mi cuenta A lo mejor también pongo Beacons ¿Vale? Por aquí escondidos Para hacer rollo Un poquito de iluminación Y así tener efectos en la base Pero ya os digo Esto está perfecto Es que no se le puede pedir más a esto Voy a dormir en un segundo Para enseñaroslo también de día De día también se ve súper bonito De noche es que la iluminación Está tan perfecta Que esto queda muy bien Pero de día no se queda atrás ¿Eh? Ahora vamos a ir despidiendo El episodio por aquí Bastante avance En este episodio Por fin tengo esto He estado muchos capítulos Posponiendo 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 Pero todo llega al final Y vamos a quitarlo de aquí ¿Cómo era esto? Decorar los jardines De la zona VIP Completado Ya van quedando Menos tareas ¿Eh? Vamos a ir teniendo Que pensar en nuevas tareas ¿Eh? Desde luego Aquí en esta parte de aquí Aparte de construir la base Acabar de construir la base Solo quedarían estos pasillos ¿Vale? Seguramente no lo hagamos Para el siguiente episodio Porque quiero que descanséis Un poquito de esta zona de la base En el siguiente episodio Seguramente hagamos Uno, dos o tres edificios más Quién sabe para lo que da el episodio Pero bueno Pienso que en este Ha habido un avance espectacular Me gusta mucho Como ha quedado esto Vamos a ir despidiendo El capitulín por aquí Espero que os haya gustado Para cualquier duda Sugerencia o comentario Tenéis la cajita ahí abajo Le podéis dar un like Y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!